Y seguimos en el stand de Asus, si antes hemos probado el Zenfone 5, ahora vamos a probar el hermano mayor, el Zenfone 6 en este caso. El modelo que tenemos aquí, tiene un diseño exactamente igual que el Zenfone 5, solo que evidentemente es más grande, pues más tamaño. También sigue utilizando procesador dintel, del que ahora hablaremos, pero primero vamos a centrar en la pantalla. Aquí nos encontramos una pantalla bastante grande, de 6 pulgadas, con protección Corning Gorilla Glass 3, lo utiliza por esos arañazos que te pueden producir las llaves, una cremallera, o el simple desgaste con el bolsillo. Pero es que en su interior, que es lo más interesante de este modelo, nos encontramos con un procesador Intel Atom Z2580, que junto con sus 2 GB de RAM hacen que el teléfono fluya de forma increíble. La verdad es que lo hemos estado testeando un rato, por desgracia no hemos podido acceder a Benchmark, pero la verdad es que funciona muy, muy bien. El modelo habrá en dos versiones, una de 8 y otra de 16 GB de memoria interna, pero en nuevos modelos se podrán ampliar a través de tarjetas microSD. Otro detalle interesante es su cámara, tiene una cámara de 13 megapíxeles con estabilizador HDR y autofocus. La foto, vamos a activar el HDR. Realiza las capturas muy rápido y puedes apretar y mantener, te hace diferentes capturas y tú escoges la que más te guste. En este caso, esta ha salido bastante mejor. Vamos a salvarla. Podemos ver que la calidad de captura es bastante buena. Asus no nos ha podido confirmar la fecha de lanzamiento de este dispositivo en España. Por el tamaño de pantalla está orientado más a un perfil empresarial o corporativo, pero nos ha prometido que el precio se mantendrá en 199 euros. En principio cuesta 199 dólares en el mercado estadounidense, sabemos cómo es el tema de tasas, pero tener un teléfono Asus, marca buena, con un procesador Interator en una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD por este precio, la verdad es que es casi un regalo. Si estáis buscando un teléfono grande y económico, el Asus Zenfone 6 es una opción muy interesante a tener en cuenta. Gracias.